Seguimos escuchando buena música de Machine Dragons, casi las 8 de la noche y nosotros estamos conectados, Fabián, con un amigo del programa, por supuesto, el señor Javier Tanoyra Javi. Bienvenido a Polo Radio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, te llamamos en realidad porque queremos saber un poco más de All Pro Polo League, esta liga que, primero, ¿cómo nació en tu cabeza? Es una idea magnífica. Mira, la verdad que nació en marzo de este año, cuando estuve en un viaje a Estados Unidos para tener unas reuniones con la situación americana y demás, estamos tratando de unificar los reglamentos, para que haya un único reglamento en todo el mundo, en Polo League, para arriba. Y, bueno, hablando con ellos, me salió esta idea por ahí de agarrar y convocar a las agencias indígenas de polistas para tratar de formarlos con un polo que, bueno, que por una u otra razón se dejó de jugar acá hace unos 10 años, más o menos. Y que, en un lado, el polo lo dice el polo de altos hábitos argentinos, que yo creo que, bueno, las razones son, por ahí, un poco largas y curiosas de numerarlas, pero el polo cambió un montón en los últimos años. Y la verdad es que yo, hace rato, me venía con ganas de... Me di cuenta de que era necesario incorporar todas las nuevas para volver a tener el deporte que siempre tuvimos. Y me di cuenta de que iba a ser muy difícil tratarlas o llevarlas a cabo o probarlas con los jugadores de alto hábitos. Más que nada, porque no tienen las agendas muy apretadas, están todos los años jugando con patrones, y cuando llegan acá, juegan los torneos de la triple patrono. Así que, este, me decidí a, nada, tratar de formar una nueva generación de chicos que vayan probando cuáles son las razones que pueden dar. Y, sobre todo, volver a un polo más corrido, más abierto, más dinámico, más de hacerse pases, de despedida de entrada, porque, básicamente, a nivel espectáculo, hubo un gran deterioro. Javi, a ver, vos nos estás contando, viajaste a Estados Unidos y ahí ya lo hablaste, pero me imagino que todos los que estamos alrededor del polo hemos leído tus textos de hace un tiempo, de hace unos años también. ¿Vos en algún momento como que empezaste a aburrirte de ver el polo de alto hándicap? Sí, por supuesto, para el espectador, yo creo que, o sea, hay equipos que siguen ganando y hay equipos que siguen perdiendo. Cuando uno es fan de un equipo, de repente la cosa cambia. Yo, la verdad que me retiré, no soy de ningún equipo en particular, y cuando voy al polo, a Paramo, voy a ver un buen partido. Un partido, un partido lindo, como eran los partidos antes. Hoy en día, los criterios de reservatos y varias cosas más, especialmente el hecho de que durante un montón de tiempo el polo fue funcional a los patrones que estaban adentro de la cancha, que eran los que verdaderamente sostenían económicamente toda la industria, que se fueron desvirtuando ciertas cosas. Por exigencias y los nuevos patrones, por ganar principalmente, y todas fueron, desde las reglas existentes, fueron buscando la vuelta para jugar un polo más eficiente, pero menos lindo para el espectador. Sí, es verdad, es verdad lo que decís, y me imagino que vos, como fanático del polo, llegó un momento que dijiste, bueno, algo hay que hacer. ¿Te basaste en algún otro deporte, también, para tomar estos detalles, y lo llevaste hacia el polo? Sí. Sí, sí, por supuesto. Ayer me encanta mirar en la televisión un montón de deportes, y aparte, o sea, vi que en un montón de deportes, las reglas y las comisiones de armas son muchísimo más grandes, ¿no? Los tipos se están privilegiando antes que nada en el espectáculo, porque saben que ahí es donde están las salidas comerciales, y los espontos empiezan a sentir atracción por ir, por auspiciar. El RARMI se viene a lejos, el comité de reglas, el RARMI se hace algo súper dinámico, y las dos prioridades que tienen son el espectáculo y la seguridad. La seguridad que me impone, en el caso del Número, es lo mismo, porque es un ajuste peligroso, y eso me tiene que agradar al ojo del que está sentado en la tribuna. Me parece como primera medida que pasarse tres horas y media sentado en una tribuna viendo algo, ya de por sí, a una vez que hay una respuesta no falla. Entonces lo primero que dijimos es, vamos a tratar de hacer algo más compacto, en donde entiendo que se pueden lastimar jugadores, que se pueden lastimar caballos, pero que en todos los deportes hay mecanismos que hacen que eso sea algo rápido, y en el polo se lastima, en el mismo chaco se lastima un jugador y un caballo, y pasa con otra cosa, y el chaco debe tardar cinco minutos, tardar veinticinco. Pero en la larga lo que hace es que aleja a la gente en las canchas, como lamentablemente está moviendo. Javier Fabián te habla. ¿Qué tal Fabián? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Tal cual, bueno, justo estaba por hacerte la consulta, tanto hockey como rugby, que son deportes de, bueno, con una antigüedad similar a la del polo, por ahí no tanto, se ayornaron con todo lo que es televisión, medios, y bueno, todos los años van cambiando las reglas para hacerlo más dinámico, ¿no? ¿Cuáles serían las reglas que ustedes con tu proyecto se modificarían como para darle más dinamismo al polo? Mira, principalmente las primeras reglas que estamos probando y que un poco más que más en el sentido común es la de prohibir el cambio de caballos a mitad del chaco. Que puede sonar por ahí un poco violenta, un poco drástica, pero lo que, o sea, la ecuación que hacemos nosotros es decir, antes jugaban un caballo por el chaco, jugaban a fondo todo el chaco, no cambiaban y tenían que jugar un polo de pasarse la pelota y no tan individualista, porque en todo un individualista al caballo no les aguantaba todo el chaco. Entonces esa sería por ahí la más a los ojos que la que yo creo que puede volver a ser el polo como era antes. Y después, las otras son bastante simples, es prohibir mediante el uso del silbato lo que no nos gusta ver. Claro. Porque si, o sea, en un caso gráfico con el fútbol, por ejemplo, el fútbol hasta el 1990 estuvo, el defensor le podía pasar la pelota al arquero. Sí. Y el arquero la agarraba con la mano. Sí, y no nos gustaba. En un momento dado, claro, los equipos empezaron a darse cuenta que el que iba ganando tenía ya recursos para hacer tiempo, pero el espectáculo se empezó a desgrar, porque estaba viendo durante un montón de tiempo cómo el defensor se la pasaba de antiguo, del antiguo al defensor. Entonces, ¿qué hicieron? La perdieron. Y al perdirla, lo que pasó es que no lo hicieron más. Y hoy en día vos ves un partido de fútbol, lo ves un ánimo de partidos de fútbol y cuántas veces pasa esa jugada. Nunca, porque los jugadores saben que si lo hacen, pueden retirar un jugador dentro de la área. Esto es lo mismo. Nosotros no nos gusta ver el polo lento, el polo trabado. Entonces lo que castigamos es que somos. Es decir, que demora el juego con posesión de las lindas, lo penalizamos. Está muy bien. Ahora, si el jugador ese quiere desequilibrar o es tan habilioso como de hecho son la mayoría de los altos hándicaps, poder con la pelota dominada pasar a un jugador a las pasas, o demostrar toda la vez que tiene, por supuesto que bienvenido sea y que lo saludamos. Claro. Pero siempre y cuando haya velocidad. Está bien, lo que se busca es eso. Que la gente pueda disfrutar de un evento deportivo como lo hacemos en cualquier otra parte, en cualquier otro deporte en realidad y no aburrirse, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, o sea, los equipos tampoco están tan lejos porque yo mucho me estoy yendo al año 60 o al año 70. O sea, acá pone un video, la final del abierto del 2000 o del 2001. Y además están todos los que están jugando hoy y jugaban a fondo todo el jacquero. O sea, principalmente lo que cambió no es la velocidad, es el ritmo del juego. Antes el polo de alto hándicap argentino tenía un ritmo de juego que era único en el mundo. Hoy ya no lo tiene más. Y de hecho, si vos agarrás a alguien y por ahí no sabe el polo o no y es un partido del abierto y después de ver un partido de 15 goles o de 20 goles no le va a encontrar mucha diferencia. Antes la diferencia era igual. Eran casi que dirían los deportes distintos. Mirá vos. Javi, también vi que hay una persona que me llama la atención esto como en otros deportes siempre se ve mucho, ¿no? Las estadísticas. Acá le dan mucha importancia a las estadísticas porque tenés a una persona que está abocada a eso durante el partido, ¿no? Sí, sí. Porque a mí en realidad cuando estaba estudiando este proyecto y todo lo que en un momento traté de ver cómo yo podía cuantificar las distintas maneras de jugar al polo. Ponerlas en valores, en valores numéricos, no en expresiones subjetivas como decir, me gusta cómo juega este, me gusta cómo juega el otro. Entonces, en los tres videos del año 80, está en adelante y me di cuenta de que había diferencias. Por ejemplo, cuántas veces le pegaba la pelota a un equipo durante todo el partido versus cuántas veces le pegaba a otro o cuántas veces le pegan ahora, cuántas veces pedían faulos. O sea, son todas cosas que son fáciles. Entonces, armamos, inventamos una maquinita que lo único que hace es un input estadístico y con un operador que lo entrenamos que aprieta botón y está en una cosa dentro del juego. Esos datos se cargan adentro de un software o de una computadora y después empiezan a arrojar resultados. Por otro lado, me conecté con Marco Ciapina, que es el tipo que labura con Almeida, que labura con Almeida en Banfield, además de las caras, pero que tiene todos los equipos de GPS para medir velocidades, promedios y todo. y ya en ese territorio le pusimos a todos los chicos que juegan un GPS para no solo las velocidades finales y todo, sino el promedio de cuántos circulan durante todo el cháquer. ¿Para qué? Para que es un número más que el día de mañana, con todos esos números, veremos a ver cómo los combinamos, cómo los dividimos, los restamos para tratar de sacar coeficientes. Lo que va a pasar es que así que nunca más si un equipo gane y otra pierda, que eso va a ocurrir por los siglos de los siglos, por supuesto. Ese número nos va a decir a nosotros qué tipo jugó más lindo, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lindo, o de lo que nos gusta a nosotros. Que juega rápido, que es pasarse la pelota, que es no que es fauble. O sea, las variables que colaboran con un buen espectáculo. Qué bueno, Javier, que se aciornen como con otros deportes, ¿no? Que hace rato que están usando la tecnología, tanto como en el rugby, en el básquet, con el meta rugby, de cargar estadísticas, de qué es lo que hace cada jugador, como para ir corrigiendo, ir mejorando también en su nivel de juego, ¿no? Cuántos, no sé, los penales, qué estadística tiene de definición de penales, que ir mejorando poco a poco con un entrenamiento individual, ¿no? Más allá de que sea un trabajo de equipo. Sí, sí, porque hoy en día todo lo que es videoanálisis, o sea, está a la hora del día en todas las acuerzas. Vos ves un partido de rugby y cada dos minutos se muestran al director tenido, está teniendo una laptop de enfrente y ese tipo está mirando algo que antes no miraba. Y está sacando conclusiones, ¿por qué? Porque todos los jugadores tienen un GPS conectado y están conectados a una cámara que les hacen tracking por todo el campo de juego y les saca y le ponen la base de datos de lo que es el jugador por día en los partidos anteriores, toda una cosa comparativa. Entonces el título llega al medio tiempo y le sabe perfectamente qué jugador está rindiendo lo esperado, qué jugador está rindiendo más, qué jugador está rindiendo menos, qué rival está rindiendo más, qué rival está rindiendo menos. Sí, la verdad está muy bueno, muy buenos los detalles. Primero le contamos a la gente, estamos hablando con Javier Tanoira sobre AllPro Polo League, pueden visitarlo en internet allpropololique.com. Javi, primero gracias por contarnos estos detalles. Vamos a ir hablando sobre esto y por supuesto vamos a estar también en el partido, venimos hablando hace un tiempo, pero sabemos que estás ocupado. Pero la última pregunta, ¿qué respuesta tuviste de los jugadores, que en definitiva es lo más importante? Mirá, la verdad es que yo les comuniqué a todos, qué sé yo, mandé una carta a la selección de jugadores y yo sé que ellos están en este momento con la cabeza puesta en Palermo y una de las razones por la que yo me traté de armar, o sea, lo estoy haciendo con los chicos jóvenes es que no me quiero no te voy a confrontar ni con la selección de un pueblo ni que no te venga a poner estas reglas en el calendario de primavera, entonces, no te voy a ir a tercero en canchas privadas que en el forro te estamos o un consiguiendo para alquilar o lo que sea, convoqué un grupo de chicos, le hiciste hacer reuniones en la medida que esto va y que haya interés de parte de sponsors, de parte de clubes que lo quieran aplicar y que los jugadores de alto handicap se interesen en jugar a esto, bienvenido sea, pero yo creo que para mí la generación que va a hacer el cambio son ellos, o sea, son los chicos de ahora, si me equivoco, ojalá que me equivoque, pero para mí es un ejercicio de paciencia, de ir tranquilos, que esto esté, que los chicos más chicos que los de ahora ya vean cómo se juega, que se juega con un código de disciplina que es totalmente de tolerancia llena, de que no pueden hablar, de que no pueden hablar con el hábito, de que no pueden gritar, de que no pueden andar con, ¿por qué? Porque eso no es lindo para ver, o sea, vos pensás que el espectador está toda la semana en su laburo con el tráfico, el estrés y el quilombo y vos no quiere llegar a fin de semana para ver a ocho chicos alcaladidos. Es verdad. Y de hecho, los deportes van todos en esa dirección, el nivel de rugby acaba de pasar y la disciplina que tenían los jugadores era excelente. Javier, como siempre, los cambios requieren un esfuerzo sobrenatural, de hecho, vos lo estás haciendo y por supuesto sabés que contás con nosotros para lo que sea y nos vamos a estar viendo el próximo viernes, ¿no? Que tenés partido. Sí, el próximo viernes es la final del primer terreno de Nantropolo ahí en Pilar Chico a las cuatro de la tarde, la entrada libre y gratuita, por supuesto que tenemos el enemigo para verlo, después veremos cómo seguimos, ya tenemos ofertas para Salman Palmich en el Verano, en Sotogrande en julio en julio de agosto, pero vamos de a poco sobre todo porque les estamos tratando de hacer jugar hasta el siglo es un pueblo que se dejó de jugar acá hace mucho tiempo, cuando ellos tenían no sé, dos, tres, cuatro años. Claro, muy bien, volver un poco a las bases. Volver a las bases y lo que más rescato es que ellos están viviendo un montón y nos lo dicen tanto en tiempo. Bueno, en definitiva eso es lo importante. Sí, porque ante las oportunidades que tienen cada vez que nos indican a jugar un torneo con patrones o a copas con límites de hándicapes, todos nos hacen jugar a algo que no es jugar al polo, es ir a trabar tacos y a tomar a alguien y no se junta con la pelota nunca. En este caso les estaba dando la oportunidad de jugar un polo que es, que de hecho personalmente es el último polo que yo jugué. Claro. Porque de ahí que alguien más no podía jugar nunca esto porque no sabía de jugar a esto. Y bueno, bueno, muy bien. La verdad, felicitaciones por la idea, Javier, ¿eh? Bueno, chicos, gracias por llamar y nada, nos espero el viernes. Dale, allí estaremos y seguimos hablando. Muchas gracias. Dale, dale, un abrazo grande, ¿eh? Muy bien, allí pasaba Javier Tanoira, como siempre, muchas ideas y la verdad las lleva adelante que me parece que es lo más importante y también es un fanático del polo, así que gracias Javier como siempre por hablar con nosotros, ¿eh? Bueno, ahora escuchamos música y se viene una nueva nota muy interesante sobre un nuevo evento que llamó mucho la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!